buenas tardes compas vamos a esperar a que llegue gente voy a ver si puedo invitar compas a que vengan a ver este vídeo porque es importante que lo que lo hablemos hay cosas que se tienen que decir hay cosas que se tienen que hablar y estoy invitando aquí gente de ambos sexos para qué no vengan a ver bueno ya está voy a esperar a que llegue gente y vamos a empezar para empezar bueno vamos a definir que es un movimiento no es es un una respuesta de la sociedad ante diferentes problemáticas porque nacen los movimientos sociales nacen precisamente por esa problemática que a resolver verdad y desgraciadamente se ha distorsionado mucho lo que es un movimiento se ha distorsionado mucho los objetivos de los movimientos y la sociedad no asimilado totalmente de qué se trata porque dije movimiento asimilado por el sistema o por el poder negado problemática negada por la sociedad me quiero referir al movimiento feminista verdad porque nace el movimiento feminista bueno nace como una necesidad de las mujeres a luchar por la equidad eso fueron los principales objetivos al principio después con el tiempo se va distorsionando pero el movimiento no se acaba porque la necesidad de que un movimiento ya lleve siglos empieza a finales del siglo 19 y hasta la fecha estamos en pleno siglo 21 y ese movimiento sigue pidiendo respuestas sigue pidiendo que se le deje de maltratar a la mujer en todos los ámbitos porque no pasa esto porque el movimiento ha sido asimilado por el poder la problemática sigue siendo negada por la sociedad a pesar de que está ahí frente a nuestros ojos hay una gran distorsión del movimiento feminista hay que decirlo como es y porque se ha distorsionado se ha radicalizado de hecho me documenté y empecé a leer cierto tipo de incluso de publicaciones anarquistas donde dicen es un movimiento burgués pero lo apoyamos esto se contrapone porque los anarquistas detestan todo lo que es burgués entonces no entiendo cómo se da ese apoyo ahí de la narca y de las mujeres anarquistas hacia un movimiento burgués como le llaman verdad lo cierto aquí es que como sociedad no no hemos concluido en que si existe un problema como sociedad seguimos negándolo como sociedad seguimos culpando a las mujeres de que las asesinen seguimos culpando a las mujeres de que se les maltrate y mientras las mujeres salen a visibilizar esta problemática los hombres se victimizan y nos llaman feminazis hembristas y el montón de cosas yo siempre he dicho que a veces cuando se dice feminazis hembristas yo no me pongo el saco no soy feminista no soy hembrista ni mucho menos feminazi soy una mujer que ha entendido que el problema existe que tenemos que empezar a solucionarlo pero que ya no tiene caso tocar la puerta a una sociedad que ha decidido volverse sorda y ciega y muda ante una realidad ante nueve mujeres asesinadas diariamente en méxico y alrededor del mundo llegamos a las 70 u 80 en solamente en latinoamérica ahora imagínese si se hiciera un conteo total de todas las mujeres asesinadas violentamente verdad en todo el mundo serían muchísimas verdad luego dicen bueno es que mueren más hombres en efecto sí sí mueren más hombres el problema aquí es que a los hombres los matan los hombres también y las estadísticas nos dicen que el que la mujer mate un hombre pues son estadísticas muy bajas es no es muy común que eso suceda aparte somos una humanidad que está tan desconectada con un tejido social completamente destruido y estas cosas suceden no no hagamos que haya mujeres maltratadoras que haya mujeres violentas que haya mujeres criminales también pero la problemática no es en sí esa la problemática es que la mujer vive el maltrato doméstico y el sometimiento de todo un sistema a nivel económico político y social a pesar de que hay leyes verdad para protegernos leyes de las que hay mujeres que abusan verdad porque tampoco neguemos que hay mujeres que inventan que las han golpeado y meten a la cárcel gente inocente y les quitan la posibilidad a los padres de sus hijos de ver a sus hijos no hay que aceptar todos los ángulos eso es una realidad pero cuando se trata de que la mujer es golpeada dentro del hogar maltratada abusada ahí están las leyes claro que sí pero no hay instituciones que las refuercen y tampoco la sociedad lo hace ese es el meollo del asunto y en eso nos deberíamos de concentrar es bastante triste ver cómo el sistema juega con nuestra psicología y lo que hace es bueno van a protestar mujeres yo me lavo las manos como poncio pilatos y voy a poner mujeres a que repriman mujeres y entonces la sociedad cae en ese juego grotesco mañoso y dice vean las feminazis que según salen a defender buscar la equidad vean cómo le pegan a las policías cómo se confrontan verdad y caemos en la trampa tanto la gente del movimiento feminista que va y protesta como la sociedad verdad y empiezan a victimizar a uno de los elementos represores del estado ustedes creen que esas mujeres policías se van a detener para darles un macanazo el día que ustedes protesten por sus derechos sea hombre o sea mujer ellos tienen la orden de reprimir ellos tienen la orden de resolver y la orden es no responder chipote con sangre sea chico sea grande como dice el dicho en méxico eso es bastante triste que no logramos vislumbrar y nos volvemos cómplices he visto publicaciones donde ponen feliz día de la mujer ponen una médica ponen una militar ponen una policía ponen todos los elementos represores del estado desde el sistema de salud del sistema educativo y el sistema de seguridad pública verdad y nos dicen es feliz día de la mujer para ellas y ponen a una mujer feminista en medio dicen para ti no y lo que más cala es que lo publica una mujer o la típica publicación donde a la mujer se le da toda la responsabilidad de un embarazo no donde dicen estos condones sirven para que no salgas a protestar desnuda pidiendo aborto y yo me pongo a pensar por qué somos tan inclinados a favorecer al macho a quitarle esa responsabilidad que también tiene porque un acto sexual es de dos porque no se le dice al macho este condón sirve para que no andes embarazando mujeres porque se te paró el miembro y no puedes controlar tus instintos y para que no andes embarazando una mujer aquí una mujer allá y una mujer acuya porque todavía tienen el cinismo de decir ayer escuchaba yo un tipejo y les digo no se pongan el saco si no son ustedes así no se pongan el saco no se ofendan cada quien se pone el saco que le queda este señor le preguntaban consigo tiene siete o con su esposa dice pues con la misma pero con diferente esposa cada le dio una madre a cada hijo imagínense de ese tamaño es el cinismo no porque una persona como esa no se le dice oye porque no te pones condón para evitar que luego te anden demandando por el child support o por tus pagos para mantener manutención de tus hijos porque no se les dice eso entonces ahí sí hay de verdad un una cosa muy obvia que sucede y que la quieren ignorar o que no se quieren dar cuenta o la justifican o tratan de contrarrestar ese maltrato que la misma sociedad le da a las mujeres nos da a las mujeres diciendo que los hombres son las víctimas porque hay mujeres bien hijas de la chingada abusivas y si las hay pero pues no nos queda el saco a muchas y son a las que la mayoría de las veces son maltratadas ahora quien les dijo a ustedes que una marcha por el día de la mujer solo se se resume se resume al aborto es una reverenda estupidez una escasez de análisis una total ignorancia ante las necesidades de la mujer ante las cuales no hemos sabido responder como sociedad si hay leyes porque chingados no las reforzamos porque no hacemos que esas leyes se cumplan porque no presionamos a las instituciones para que se cumplan esas leyes que prohíben o castigan el maltrato a la mujer la trata de blancas hay leyes muy estrictas no se cumplen al contrario nos volvemos cómplices de la trata de blancas y de la prostitución femenina salimos a decir viejas putas y son ustedes quien consumen la putería son ustedes quienes van y pagan por un momento de placer por esa prostitución femenina son los que pagan por ver pornografía y son los que están fortaleciendo la trata de blancas porque no nos exploramos como sociedad porque no hacemos una radiografía social de lo que somos y yo les garantizo que el día que hagamos esa radiografía social de lo que somos vamos a terminar vomitando vamos a empezar temerosos de que nuestras hijas salgan a la calle por la porquería de sociedad en la que nos hemos convertido los hombres que tienen hijas verdad ni siquiera son capaces de educar niñas fuertes para y parar el ciclo de maltrato muchas veces el maltrato lo ven desde el hogar y la niña empieza a normalizar que va a ser maltratada que va a ser vejada y que tiene que quedarse callada porque eso se les enseña desde un hogar donde la madre es golpeada es abusada ahora dicen pónganse ustedes el condón cárguenlo en la cartera porque las van a embarazar y luego quieren abortar el aborto no sólo es para las chicas que salen se divierten tienen sexo salen embarazadas sino para aquella mujer obrera que vive dentro de un ciclo de violencia donde está llena de hijos y cuidadito y se atreva a querer usar condón porque entonces la golpea el marido pónganse a pensar en el contexto económico y social que tiene todo esto se espantan de que la mujer quiera abortar yo no soy estoy ni a favor ni el contra del aborto pero hay que ver los ángulos y no necesariamente significa que yo vaya a salir a decirle a todas las mujeres que aborten verdad hablo de respetar una decisión hay mujeres que no quieren ser madres ni deben ser madres porque van a venir a traer niños a morir cruel y lentamente que derecho tienen a tomar esa decisión pues no lo sé verdad pero el hecho de intrometernos y de pedir verdad que se les castigue solo a ellas y no a los perpetradores de ese embarazo a los a quienes se engendraron también ese bebé porque no se le castiga al hombre por abandonar a sus hijos abandonar a sus hijos porque no se le mete a la cárcel por condenar niños a morir lenta y cruelmente por abandono porque no pedimos eso hombres porque nos encanta poner el dedo en la llaga y decir pinches viejas embarazan y esto quien las embaraza no se embarazan solas no se embarazan solas ahora dicen quieren usar el este el aborto como anticonceptivo hasta para eso son ignorantes anticoncepción significa que es antes de la concepción el aborto se lleva a cabo cuando ya hubo concepción hay que aprender a usar las palabras si vamos a emitir este opiniones de ese tamaño no hay nada peor que una opinión ignorante al respecto deberíamos de guardarnos esa opinión ignorante porque solo siembra más ignorancia y cosechamos violencia la ignorancia la ignorancia es también madre de la violencia la pobreza es también madre de la violencia y el 99 el 99 por ciento de los seres humanos viven en condiciones de pobreza de violencia un 80 por ciento de la población vive en condiciones de ignorancia total al respecto porque el sexo se ha puesto se ha vuelto un tabú y a la mujer se le ha considerado siempre la culpable de contagiar de contagiarse y al hombre se le ha eximido de esas responsabilidades que conlleva el sexo verdad entonces insisto el poder asimiló los movimientos sociales especialmente el feminismo también también lo hizo también asimiló este movimiento que lo infiltra lo infiltra de gente que no quiere verdad que la sociedad despierte y se dé cuenta de los errores que está cometiendo lo infiltró también porque es preferible mantenernos ocupados en esta guerra estúpida de los sexos en lugar de que como hombres y mujeres confluyamos verdad converjamos en un factor común y busquemos las soluciones desde ambos ángulos nos han separado de tal manera que hasta en la familia se ejerce el poder a las mujeres a veces en la distorsión del feminismo se les habla de empoderamiento empoderamiento es empoderar ejercer poder sobre quién ya nosotros vivimos en circunstancias de poder y en el machismo es muy obvio el hombre ejerce su poder sobre las mujeres sobre hombres más débiles sobre ancianos sobre niños sobre animales y si usted no es machito de corral no se ofenda o eduque a sus congéneres póngales en la mesa de diálogo el problema para que lo acepten y no lo minimicen en lugar de ofenderse y de salir diciendo pinches viejas no quieren que las acompañemos a luchar cómo es posible que a estas alturas pidan que nosotras queramos que nos acompañen a luchar si por siglos no han querido hacerlo si quisieran hacerlo esto ya no sería un problema porque ya entre ustedes se hubieran reeducado ya entre ustedes hubieran hecho notar a sus congéneres a otros hombres no seas cochino ponte condón no seas desgraciado no abandones a tus hijos a lo mejor pues no si no quieres a esa mujer no tienes por qué quererla pero eres responsable de engendrar un ser humano y si no y si luego vas a andar pidiendo que no aborte pues mantén tus hijos no te pongas a engendrar siete hijos que no puedes mantener porque la vas a someter a ella una situación de pobreza en la que los que van a sufrir son ellos los niños y van a morir cruel y lentamente quien nos dijo que vivir es eso que la vida es que vengan a morir lenta y cruelmente es eso de lo que estamos favoreciendo siendo pro vida que vengan y de todas maneras van a morir y pero peor porque esto es lento y cruel yo no les estoy diciendo vayan todos y aborten lo vuelvo a repetir no soy pro aborto tampoco estoy en contra estoy a favor de la vida y la dignidad humana y cuando se habla de vida y dignidad humana se habla de vivir no de venir a sufrir a morir con crueldad abusados por una sociedad que los ha abandonado por unas instituciones que también los abusan todos esos niños van a parar a las calles a instituciones de gobierno donde los maltratan y los abusan y los usan y hasta trafican con ellos y somos tan hipócritas que defendemos ese derecho a que todos nazcan pero a la hora que nacen los abandonamos como sociedad pero quien tiene la culpa las viejas el condón carguen el condón quien les dijo a ustedes que si esa mujer saca el condón y el cabrón no se lo quiere poner o se hace un agujero porque son hasta mañosos y malditos con tal de satisfacer su su necesidad sexual y no todos vuelvo a repetirlo pongas el saco al que le quede pero cuántos de ustedes no tienen amigos de esa calaña y se quedan callados cuántos de ustedes no han visto cosas así suceder y se han quedado callados entonces cómo esperan que las mujeres queramos luchar hombro con hombro con ustedes si cuando les hemos dado el hombro para luchar lo que han hecho es moverse a un lado y voltearse hacia el lado contrario para no ver para no asumir su responsabilidad social de aportar soluciones y miren que estoy siendo aquí muy concreta porque no estoy tomando partido también hablé de la mujer maltratadora también he hablado de la mujer abusiva de la mujer que busca que le solucionen sus problemas y se vuelve una mantenida de la mujer que no aporta y abusa del del marido también de eso ha hablado verdad pero no vamos a llegar a soluciones concretas no vamos a llegar a soluciones contundentes mientras no aceptemos el problema grave cómo es posible que se ofendan porque rayan una pared un monumento cuando hay miles de mujeres en méxico que han sido quemadas con ácido que han sido agredidas por sus parejas con ácido eso no les ofende eso no les molesta si les ofendiera ya hubieran salido a las calles a pedir que se refuercen las leyes en las instituciones públicas ya hubieran hecho brigadas de educación de educación emocional para todos esos hombres que tienen una un problema emocional hay muy cabrón que terminan agrediendo a sus parejas de esa manera tan horrible nadie está forzado a quedarse con nadie y mucho menos a dañarle la vida a una persona porque no quiere estar con nosotros imagínense si las mujeres cuando nos abandonan fuéramos a buscar a los que nos abandonaron y aventarles ácido para que nadie los vea porque me caíste gordo porque me dejaste porque te odio y es muy triste que esas cosas no las volteen a ver no las analicen solamente lo que les conviene y saben por qué porque a veces yo he visto compas que a pesar a pesar de que dicen bueno pues yo estoy a favor de las mujeres pues lo dicen de dientes para afuera porque a la hora que su comunidad comodidad se ve agredida enseñan el cobre gente en movimientos sociales gente en organizaciones sociales que son pro equidad donde se habla de trabajo comunitario e inclusión y todo esto a mí me ha tocado vivir esto no aceptan la inteligencia de una mujer no aceptan las propuestas de una mujer porque se sienten disminuidos como hombres bloquean nuestro trabajo a mí me ha pasado me pasó recientemente nos ponen piedras en el camino para con todo lujo de de detalle decir vieja pendeja las mujeres no sirven sin embargo me ha tocado seguir caminando porque no soy de las que se rinden ni la que deja las cosas incompletas porque se trata de mí y mi granito de arena es ese que los hombres se eduquen cuando ven a una mujer que es capaz de proponer que es capaz de hablar lo que es de organizar de dar soluciones concretas y que aunque les duela muchas veces son soluciones más factibles que las que ustedes dan nada te quita tener un poco de humildad y admitir cuando una de tus compañeras tiene mejores propuestas que tú quizás en otro momento a ti te toque ser el que tiene mejores propuestas y yo si mis compañeros hombres en mi trabajo en las organizaciones sociales o en los movimientos tienen propuestas buenas las voy a apoyar yo lo he hecho a mí alguien llegó me dijo te tengo esta propuesta listo vamos a trabajar hagámoslo así es como se tiene que hacer por qué nos maleducaron porque los otros nos dejamos maleducar por qué nos distanciaron porque nosotros nos dejamos distanciar ok el movimiento feminista no es perfecto es un movimiento asimilado es un movimiento que ya está infiltrado eso yo lo comprendo más eso no implica que no tengan razón en muchas cosas verdad eso no implica que lo que están pidiendo sea injusto le están pidiendo a la sociedad que refuerce esas leyes que están ahí le están pidiendo a la sociedad que las proteja verdad porque también somos contribuyentes también pagamos para que se sostengan las instituciones de seguridad pública las instituciones de salud pública y las instituciones de educación pública porque nos quitan ese derecho a exigir respeto yo voy a invitar a todos los hombres que tienen hijas enseñenles a ser justas enseñenles a no irse a los extremos a no caer en el hembrismo pero también enseñenles a defender su feminidad a defender su cerebro su capacidad a marcar límites a mirar recto y de frente no a mirar hacia abajo y a someterse a ninguno de ustedes les va a gustar que a sus hijas las sobajen las maltraten entonces pongan el ejemplo y no lo hagan ustedes hay hombres muy responsables bueno les gustó andar ahí de locos y sin condón y mantienen a sus hijos en toda la extensión de la palabra y eso se agradece porque como mujeres tampoco pedimos que estén ahí chingando si no nos aman pero que apoyen con la manutención de los hijos con la crianza hay que darnos por bien servidas con eso ¿para qué queremos una piltrafa ahí que no nos quiere? ¿verdad? pero sí que se hagan cargo de sus hijos yo conozco hombres así que dicen bueno pues ya anduve ahí de cabrón tengo tres, cuatro hijos, cinco pero no les hace falta nada eso yo no lo critico hágale como quiera pues total las mujeres también tenemos que asumir nuestra responsabilidad y no dejarnos ahí andar endulzando el oído ¿verdad? y en ese aspecto estoy de acuerdo pero el hecho de que ya las embarazan y las abandonan en la miseria y a los hijos también eduquemos a nuestros congéneres las mujeres también tenemos que educarnos unas a las otras no caer en ese extremo donde queremos ser superiores y maltratar al sexo opuesto o ser injustas pero sí caer en la conclusión de que entre nosotras también debemos que ser solidarias y abrazarnos unas a las otras respaldarnos unas a las otras cuando hay razón dentro de la razón y dentro de la justicia yo no voy a respaldar a una mujer que va a ir a mentir a un juzgado y a decir me pegó y no es cierto ¿verdad? pero sí voy a ir a respaldar a una compañera que ha sido golpeada que ha sido maltratada a ellas sí ¿y qué hacemos? las agredimos las culpamos les decimos que son unas pendejas por dejarse golpear cuando no entendemos el contexto de la violencia que están sufriendo yo soy una sobreviviente de violencia doméstica y me tocó ver muchas mujeres violentadas ahí en ese shelter donde yo llegué a recuperarme física y emocionalmente porque es durísimo nadie tiene una idea de lo que sucede dentro del cuerpo dentro de la mente de una mujer que ha sido violentada porque es una situación bien difícil no solo de asimilar sino de superar yo las vi ahí mujeres que eran maltratadas abusadas con sus hijos también abusados y eso a mí me marcó y dije algo se tiene que hacer y me incluí me incluí en esa lucha porque es de todas parar la violencia intrafamiliar es una lucha de todas es una obligación que tenemos con nuestras hermanas con nuestras hijas con nuestras madres con las hijas de nuestras hijas con las generaciones futuras entonces hombres asuman su parte eduquen a sus congéneres no hay necesidad de golpear a una mujer de quemarle la cara con ácido de amenazarla de secuestrarla económicamente con la amenaza de no trabajes y luego las tienen ahí sometidas a lo que ustedes quieran o el típico macho que manda a trabajar a la mujer y le quita el dinero hay cosas que suceden y que nosotros están ahí son son novias las vemos todos los días y no hacemos nada eso nos vuelve cómplice de esa ruptura social que tanto daño le hace a la sociedad voy a leer algunos comentarios dice Lisset Morin organicémonos en contra de la vacuna pues eso está muy difícil porque la mayoría son pro vacuna está cañón a ver dice Jade Flores Magón porque cuando una mujer habla la minimizan y aquellos se arrugan todito y la traen a un lado simplemente por la trata de personas y así es y luego dicen este putea porque quiere no se dan cuenta que hay padrotes que hay toda una red criminal detrás de eso utilizando a esa pobre mujer como moneda de cambio yo escuché a una mujer que había sido prostituida por 12 años desde que ella tenía 13 y a los 23 años la rescatan se va y ella dice que tenía a veces sexo hasta con 100 hombres diariamente 100 hombres diariamente imagínense no querer hacerlo y tener que hacerlo porque te están amenazando y luego aguantar un tipejo geriondo ahí hasta violento quizás porque a veces hasta las golpean ella lo decía tenía toda su mandíbula destruida porque la golpeaban a veces con saña los tipos con los que la obligaban a tener sexo imagínense y eso es lo que ustedes fomentan cada que pagan por eso cada que compran una porno cada que se la jalan ahí o se hacen una masturbación un manual viendo una revista de estas o una película de esas están colaborando al maltrato de seres humanos están siendo cómplices de una porquería que nos está pudriendo como sociedad esto tiene que parar señores dejen de hacerse pendejos masculinos mujeres dejen de hacerse las tontas las ciegas brutas y mudas yo siempre he dicho hay en brutas de corral y hay machitos de corral porque nos tratan como ganado nos llevan para donde les conviene y nos llevan al matadero y creemos que nos llevan a pastar sin embargo las mujeres diferentes las que aprendemos a ver los problemas y a buscarle soluciones somos vistas como hembristas como las malas de la película feminazis malditas viejas brujas y los hombres el hombre que se atreve a levantar la voz ante sus congéneres y le dice oye no seas maltratador eres maricón porque hasta utilizan ese lenguaje tan estúpido no eres esto eres niña mandilón mandilón les dicen eso es machismo ejercer ese ese comportamiento hacia otro hombre es machismo el machismo no nada más se traduce al maltrato a la mujer sino a hombres más débiles niños y animales esa es una enfermedad es una psicopatía que nos está corrompiendo al igual que el hembrismo no está bien enseñarle a una niña que se mueran todos los hombres o todos los hombres son una basura no es así dejemos ya esta guerra estúpida hay un tipo de feminismo que es el que mujeres como yo abrazamos y no porque sea un movimiento sino porque somos féminas y hay que aprender a ser solidaria ese tipo de feminismo es la solidaridad contigo con tus congéneres con tus hijas y el respeto y la equidad hacia el sexo opuesto ¿verdad? eso es lo que yo valoro de ese movimiento que si es un movimiento asimilado vuelvo a repetirlo e infiltrado pero que tiene sus cosas positivas y que es lo que nos debería de dejar como sociedad avanzar estamos yendo hacia el retroceso y no nos damos cuenta no se puede seguir permitiendo el maltrato a seres humanos no se puede seguir permitiendo que en las casas las mujeres padezcan de maltrato junto a sus hijos ¿verdad? es imperativo que nosotros aprendamos a observar nuestro entorno que empecemos a desaprender conductas viciadas y a reaprender cosas que nos puedan servir para reparar el tejido social buenas tardes compas nos vemos en el siguiente video yo lo vuelvo a repetir como siempre lo digo al terminar mis videos soy responsable de lo que digo porque siempre lo hago con datos siempre trato de hablar conforme a la realidad no soy responsable de lo que ustedes sientan y es triste ver como los hombres se sienten aludidos y ofendidos cuando se habla de este tema yo lo estoy abordando de una manera cuidadosa y neutral precisamente para evitar esa guerra de los sexos que nos ha distanciado que no nos permite converger que no nos permite luchar contra una realidad y esta realidad es que la violencia política que nos tiene así viene desde la cúpula de poder y esa cúpula de poder ha distorsionado nuestra forma de vida tenemos que detenerlo tenemos que ofrecerle un mejor futuro a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos estamos a tiempo pues no lo sé tenemos que intentarlo si tenemos la obligación de hacerlo buenas tardes